Bueno chicos, ¿cómo les va? A pedido del público vamos a hacer operaciones con cálculos combinados, pero no exactamente las que tienen en la ficha, obviamente. Pero para que te hagan una idea de cómo se hace para aquellos que todavía están viendo si le hice bien o lo hice mal. Dice así, tomo mi lápiz negro y lo primero que tengo que hacer es separar en términos entre los símbolos de más y los símbolos de menos. Como acá no hay paréntesis, lo único que tengo que hacer es separar en términos hasta el próximo signo. Acá está el signo de más, voy a estar el próximo signo de más o de menos. El que viene acá es el de menos. Multiplicación no juega. Signo de menos, vamos al próximo signo de más o de menos. ¿Cuál es? Este que está acá. Bien, vamos al próximo signo que es el del igual porque acá termina. Ahí es donde se termina todo. ¿Qué dice? Que tenemos cuatro términos que hay que resolver. Cuatro, que queda igual porque no hay nada que hacer. Seis por tres, que es lo primero que hay que hacer porque son las operaciones de multiplicación y división lo primero que hay que hacer. dieciocho, menos, pongo el nueve porque acá no hay ninguna operación que hacer, solamente es el número, más, y acá hay otra operación de multiplicación, dos por siete que es catorce. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, ya resolví los cuatro términos. Si mi cerebro es súper explosivamente inteligente, no como el mío, puedo calcular todo. Cuatro más dieciocho menos nueve más catorce, como si fuera tercer grado. Y si no, la opción B, o sea, si yo tengo una calculadora o mi cerebro explota de inteligencia, sí, puedo hacer dieciocho más cuatro, que es igual a dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veintidós menos nueve, veintidós menos nueve. Esto va de izquierda a derecha, no sé si lo ves, no es que haga un paréntesis. Esto de hacer un paréntesis acá no existe, no hay que hacerlo. En realidad, haces como una cuenta de segundo grado, tercer grado, que tenés que hacer este, más este, menos este, más este. Decíamos, veintidós menos nueve, veintidós menos nueve, no me da la cabeza, yo no puedo pensar tanto. Entonces, sí, lo que hago es tomarme mi tiempo, todo mi trabajo, y yo lo que hago yo. Si no, vos resolvelo como quieras, si no, agarrás una calculadora del celular como vos quieras, tomás y decís, bueno, no me sale, ¿qué hago? Bueno, calco y ya tengo los cuatro resultados, lo único que tengo que hacer es tomar una calculadora y hacer cuatro más dieciocho menos nueve más catorce, y a mí me da veintisiete en la calco. Y listo, o sea, esa es una opción. La otra opción, la más larga de todas, es saber que dieciocho más cuatro es igual a veintidós, y a eso le resto nueve, más catorce. Esta es la parte más larga, ¿no? Yo la hago así, pero porque es la, o sea, no me da para agarrar la calculadora, voy a ir despacito. Y ahora sí, o con otro término, que me recrea a mí mismo, ¿no? El resultado, esto ya pasó, ya dejó de ser catorce más dieciocho, cuatro más dieciocho, ahora es veintidós, veintidós menos nueve, y a este resultado le voy a sumar catorce, porque catorce no se afecta, no pasa nada, el catorce es igual, todavía no lo tocamos, ¿está bien? Y ahora sí, tengo que pensar cuánto es veintidós menos nueve, ¿eh? Si quiero agarro y cuento para atrás, veintidós, veintiuna, ¿no? O pensar exactamente cuánto es veintidós menos nueve, que es trece. Bien, una vez que lo tengo, tengo trece más catorce, y ahora sí, mi cabeza me explota de inteligencia, porque sé que cuatro más tres, cuatro, cinco, seis, siete, y una más una es dos. ¿Está bien? No son los resultados que vos tenés en la ficha, pero me parece que te puede ayudar bastante al momento de resolver, porque son exactamente parecidos. Bueno, ahí tenemos. Ese es mi método extenso y larguísimo. Vos podrías haber terminado acá, directamente. Voy a borrar. Y podrías haber terminado directamente acá. Y he dicho, cuatro más dieciocho menos nueve más catorce, es directamente, y lo escribís. Pero bueno, eso ya depende de vos, ¿verdad? No es algo mío. Yo hubiese ido un poco más lejos. Así que, bueno, nada, eso. Vos podrías haber ya derecho a haber llegado al veintisiete de una sola vez con esas cuentas, y listo. Pero bueno, es una opción. Yo la hago más larga, por eso te dejé el espacio. Vamos a ver la B, que yo considero media parecida a la otra B que vos tenías en la ficha 1. Bueno, separamos en términos. La B, desde el comienzo hasta el próximo signo de más o de menos, hasta el próximo signo de más o de menos, hasta el próximo signo de más o de menos, hasta el próximo signo de más o de menos, o igual, porque ahí se terminó, ¿no? El inicio y el final. Otra vez, cuatro términos. Este, este, este y este. ¿En cuál no hay que hacer nada? Y en este, en el veinte, porque no hay nada que hacer. Cuatro por cuatro es dieciséis, lo vas resolviendo de a uno, ¿bien? Más veinte. Hay gente que le pone todo de vuelta, ¿no? Resolvió un término y este lo copia igual. Cuatro por once menos... No, yo ya hago directamente, o sea, me ahorro tiempo y trabajo. Cuatro por once es cuarenta y cuatro, menos cinco por dos es diez. Porque diez dividido de cinco es dos, obviamente. Bueno, y ahora vamos a tu cabeza. Si tu cabeza explota de inteligencia y sabes que dieciséis más veinte, más cuarenta y cuatro, menos dos, es eso, hacelo. Yo no, no sirvo para eso. Entonces hago dieciséis más veinte, que sé que es treinta y seis. ¿No? Treinta y seis. A eso le sumo yo cuarenta y cuatro. Y próximamente le restaré dos a eso que obtenga. Y sigo. Ahora, sé de treinta y seis más cuarenta y cuatro es igual a seis más cuatro, diez. Me llevo uno en mi cerebro. Cuatro más tres, siete más uno, ocho. O sea, ochenta. Menos dos. ¿Bien? Y ahora sí. Ochenta menos dos es igual a setenta y ocho. Que es el resultado de... Chara, chachán, chachán. Setenta y ocho es el resultado de cuatro por cuatro más veinte más cuatro por once menos diez dividido cinco. ¿Bien? Espero que se vaya entendiendo. Yo lo hago así, de izquierda a derecha. Pero vos te podrías haber ahorrado todo este trabajo si ya hubieses hecho dieciséis más veinte, treinta y seis, treinta y seis, más cuarenta y cuatro, ochenta, ochenta, menos dos, setenta y ocho. Y lo escribís acá y te ahorrás, la verdad que te ahorrás un montón. Lo escribís ya ahí. Ahí. Te ahorraría todo lo que te ahorrás. Pero eso depende de vos. Si vos, como yo, nos cuesta bastante sumar y restar, hacés todo ese trabajo. Ojo, primero resolvamos este, este con este otro, después, y este con este otro, y este con este otro. Vamos despacio. Pero si no, hacedlo de una. Dieciséis más veinte más cuarenta y cuatro menos dos. ¿Tienes calculadora? Hacélo. Acá lo importante es resolver los términos. Hay cuatro términos. En este hay cuatro términos. Podría haber terminado acá y eran tres. Podría haber terminado acá y eran dos. O sea, depende de la cuenta, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez términos. Depende de los términos que haya. Los tenés que resolver todos y una vez que los tengas, es primer grado. Bueno, primero no. Segundo, tercero, que es dieciséis más veinte. Veinte más cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro menos dos. O sea, ese resultado más cuarenta y cuatro. ¿Viste cuando te dicen? Pensar en un número. Sumale veinte. Pensar en un número. Dieciséis. Bueno, sumale veinte. Bien. Sumale cuarenta y cuatro. Ok. Ahora restale dos. Ok. Bueno, es eso. O vas de a uno o haces todo junto. Bueno, chicos. Una vez más. Comenzamos. Vamos al más o el menos. 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 Otra vez tenemos cuatro términos. Treinta y seis dividido seis es seis. Porque seis por seis es treinta y seis. Más seis. Seis por tres es dieciocho. Menos siete por dos, que es catorce. O catorce dividido siete es dos. ¿Está bien? Eso sería un cálculo mental ya. Siete por dos, catorce. Bueno, ¿qué hace tu cabeza? ¿Sabe que seis más seis es doce? Y doce más dieciocho es... Y ese resultado menos doce es... A ver, vamos a hacer así. Voy a ver si lo puedo hacer mentalmente. Mi cerebro explota de inteligencia. Y no tengo que seguir haciendo más cosas. Seis más seis es doce. Doce más dieciocho es treinta. Treinta más... Menos dos es veintiocho. ¡Wow! Exploté. Exploté de inteligencia. Ya está. Ya llegué. Ya lo hice. Ya terminé. Se acabó. Puede ponerse ahí, porque es el total de... Veintiséis dividido a seis más seis más seis por tres menos catorce dividido a siete. O bien se puede poner acá abajo como el total. Veintiocho. Listo. Se acabó. Acá llegamos hasta acá. Y no tenés que hacer todo lo demás. Vos elegís. Llegué. Ya está. Es eso. Veintiocho. Se acabó. Pero, como no soy así, yo voy a hacer seis más seis es igual a doce. Doce más dieciocho menos dos. Me gusta el método más largo. Dieciocho más do... Doce más dieciocho, perdón, es igual a treinta, como acabamos de decir. Y treinta menos dos es igual a veintiocho. Y ahora sí, me tomé todo el trabajo y llegué al mismo resultado. Repito, se puede poner al costado como debería ser, o abajo. En este caso no me entra, por eso. Bien. Bueno, una más y no molesto más. Una más y no molesto más. Dice así. Se por... Ah, perdón. Los términos. Me estaba olvidando. Primero los términos. Acá el símbolo de más o de menos. Al símbolo de más o de menos. Al símbolo de más o de menos. Al igual, en este caso. Otra vez hay cuatro términos. Bueno. Se por nueve. Cincuenta y cuatro. Perfecto. Menos cuarenta y cinco. Más siete por once, que es re fácil. Setenta y siete. Menos siete por dos. Catorce. O sea, catorce dividido a siete es dos. Porque siete por dos es catorce. Acá no me da la inteligencia. Chicos, perdónenme, pero voy a ir despacito. Ah, primero resolvo esto, que no es un paréntesis. Simplemente resolver cincuenta y cuatro menos cuarenta y cinco. Nada más. No es fácil, ¿eh? Voy a tener que tomar una calculadora porque cuatro menos cinco no lo voy a poder hacer. A menos que empiece a contar cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y una, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro. Listo. Yo ya ahí conté que me quedan de tres en tres. Tres, seis, nueve. Ahí está. Nueve era. Te gané el sistema. Cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta y uno, cincuenta y uno, cincuenta y uno, cincuenta y uno, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro. Nueve, perfecto. Más setenta y siete. Uuuu. Nueve más setenta y siete. Y ese resultado, menos dos. Chon, 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 chon. Bueno, vamos a resolver. Nueve más setenta y siete es ochenta y seis, si no me equivoco, ¿no? Porque siempre es el número menos del siete, en este caso. ochenta y seis menos dos, que es igual a... No se olviden los iguales, ¿eh? Porque yo me los olvido, ¿ven? Ahí, ahí y ahí. Es igual a ochenta y cuatro. Ochenta y seis menos dos es igual a ochenta y cuatro. Y terminé mi cuenta. Chon, chon, chon. ¿Será? Vamos a tomar la calculadora porque no me puedo sentir tan orgulloso de mí mismo. Pará, voy a correrlo para que lo puedan ver todos. Dice así. Voy a poner cero. Pará. Dice. Ah, pará. No me importa que es seis por nueve. Es esto. Es cincuenta y cuatro menos cuarenta y cinco. Más. Y ya me están dando el resultado. Nueve, ¿no? Más. Es nueve más. ¿Ves? Que está ahí. Nueve más. Setenta y siete. Menos. Y ya me están dando el resultado, ¿ves? Ahí, ochenta y seis. No sé si estás viendo. Ochenta y seis. Menos dos. Ochenta y cuatro. Bien, llegamos. ¿Ok? Llegamos. Que no es lo mismo que pasaría si lo hacemos todo, me parece. Perfecto. Así que, miren cómo sería si lo hacemos sin términos, sin separar. Sería así. Mirá. Seis por nueve menos cuarenta y cinco, más siete, por once, menos catorce, dividido siete, nos daría veintitrés coma catorce, bueno, en fin, una locura. Por eso no se hace así. No se hace esto por esto, menos esto, más siete, ahora todo por once, ahora todo menos catorce, ahora todo dividido de siete, porque si no nos da una barbaridad. O sea, se hace por términos. También no hay paréntesis en este caso, así que no es tan difícil. Si hubiera paréntesis, es lo primero que hay que resolver. Y lo primero que hay que resolver es los términos, y lo segundo, las multiplicaciones o las divisiones. Y una vez que tenemos las cuentas, nada, pueden ir bajando como yo, que no me da el cerebro para hacer demasiadas cosas. Entonces, no me da 54 menos 45 más 77 menos 2, a menos que tengas una calculadora y lo hagas de entrada ahí, pongas 84 y se termina tu cuenta, que no está mal, pero bueno, en fin, y si no, te tomas el tiempo, como todo metodista pensante, despacito lo vas haciendo, primero estos dos con este, y ahora estos dos con este último. Este último. Menos 2, menos 2, menos 2, hasta llegar al final. Bien, bueno, espero que se haya comprendido chicos, les mando un beso enorme, cálculos combinados, hay gente que dice, va, es re fácil, y gente que bueno, obviamente no es tan sencillo, es un tema que quedó en lo último de lo último, en las explicaciones, y bueno, y ahora les mando un video como para que vean cómo deberían hacerlo. Obvio que no les estoy dando los resultados, porque acá la idea es que lo hagan solos ustedes, pero sí, por favor, tómense el trabajo de hacerlo como quieran, pero háganlo, y despacito, piénsenlo despacio. Yo, que ustedes, lo pensaría así, pero si ustedes lo tienen así, los resultados, y ya lo quieren hacer, vayan derecho al resultado. Y si tienen calculadora, acá lo que me va a importar a mí es si pudieron resolver cada término. Bueno, y no pongan paréntesis si no lo hay, ¿vale? Un beso enorme chicos, los quiero mucho, chau chis.